Por un maní, por un maní, por un maní, lo que te ha pasado a ti Oigan atentos señores, lo que me ha pasado a mi Me he comido una bolita, creyendo que era un maní Desde entonces compañero, siento gran preocupación La bolita sube y baja, me tiene bailando el son Por un maní, por un maní, por un maní, lo que te ha pasado a ti Por un maní, por un maní, por un maní, lo que te ha pasado a ti Oigan, oigan atentos señores, lo que me ha pasado a mi Me he comido una bolita, creyéndome que era un maní Desde entonces siento gran preocupación La bolita, la bolita, la bolita sube y baja, me tiene bailando el son Allá, tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Allá, vacía de monto Ay, mi marrita ¡Guzalera! ¡Vamos! Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Me baja, que me baja, que me baja y me sube Ay, que me sube y me baja La bobo, la bobo, la bobo, la bolita Ay, que me sube y me baja Que yo tengo una bolita Ay, que me sube y me baja Bruna, Bruna nació María Y está en la cuna, nació de día Tendrá fortuna Gordará la madre Su vestido largo Y entrará a la fiesta Con un traje blanco Y será la reina Cuando María cumpla quince años Te llamaremos Negra María Negra María Que abriste los ojos en carnaval Ojos grandes tendrá María Dientes de nácar color moreno Ay, que rojos serán tus labios Ay, que cadencia tendrá tu cuerpo Vamos pa'l baile Vamos María Negra la madre Negra la niña Negra Cantarán para vos Las guitarras y los violines Y los rezongos del bandoneo Te llamaremos Negra María Negra María Que abriste los ojos en carnaval Luna Bruna Murió María Y está en la cuna Se fue de día Sin ver la luna Cubrirán tus sueños Con un paño blanco Y te irás del mundo Con un traje largo Y jamás ya nunca Negra María Tendrá quince años Te lloraremos Negra María Negra María Cerrase los ojos en carnaval Ay, que triste fue tu destino Ángel de mota Clavel moreno Ay, que oscuro será tu lecho Ay, que silencio tendrá tu sueño Más para el cielo Negra María Llora la madre Duerme la niña Negra Sangrarán para vos Las guitarras Y los violines Y las angustias del bandoneo Te lloraremos Negra María Negra María Cerrase los ojos en carnaval En carnaval En carnaval Negra María En carnaval En carnaval Un viejo me dio un consejo Un buen consejo de viejo De cada mal rato que pasa la vida Se acorta, se acorta y te mata Si una canita Si una canita has echado Y tu mujer se ha enterado Sigue el consejo del viejo Y verás el resultado Venga la patar que engorde Que al fin se le pasará Venga la patar que engorde Y verás que bien te va Venga la patar que engorde Pero que al fin se le pasará Venga la patar que engorde Y tú verás que bien te va Si tu mujer se ha enterado De que tú anoche jugaste al póker Y al verte sin un centavo Muy enojada La encontrarás Venga la patar que engorde Que al fin se le pasará Venga la patar que engorde Y tú verás que bien te va Venga la patar que engorde Pero que al fin se le pasará Venga la patar que engorde Y tú verás que bien te va Si tu mujer me han contado De que una rubia iba en tu coche Y al regresar a tu casa Muy enojada No quiere hablar Venga la patar que engorde Y verás que bien te va Venga la patar que engorde Que al fin se le pasará Venga la patar que engorde Pero que al fin se le pasará Venga la patar que engorde Y tú verás que bien te va Pesadera de mango Pesadera de mango, vamos Pasto verdecito para ti De granita Venga la patar que engorde Que al fin se le pasará Venga la patar que engorde Y verás que bien te va Venga la patar que engorde Pero que al fin se le pasará Venga la patar que engorde Y verás que bien te va Si vieran aquella ingrata Esa que vivió conmigo La que busco otro marido Porque yo no tenía plata Si vieran aquella ingrata Esa que vivió conmigo La que busco otro marido Porque yo no tenía plata Y si la vieran como Andy Con la misma ropa anda Con la misma ropa anda Y caramba Y ya se está poniendo flaca Y si la vieran como Andy Con la misma ropa anda Con la misma ropa anda Y compadre Y ya se está poniendo flaca Lástima me ha dado el verla Deambulando por el centro Y dije pa' mis adentro Te acabaste cago de vela Lástima me ha dado el verla Deambulando por el centro Y dije pa' mis adentro Te acabaste cago de vela Y si la vieran como Andy Con la misma ropa anda Y con la misma ropa anda Y caramba Y ya se está poniendo flaca Y si la vieran como Andy Con la misma ropa anda Y con la misma ropa anda Y compadre Y ya se está poniendo flaca Ya se está poniendo flaca Por mala gente Ya se está poniendo flaca Por sinvergüenza Ya se está poniendo flaca Bien flaca, flaca Ya se está poniendo flaca Es un problema Ya se está poniendo flaca Bien flaca y chueca Ya se está poniendo flaca Por mala gente Ya se está poniendo flaca Es un problema Ya se está poniendo flaca Salir con ella Ya se está poniendo flaca Porque te gritan Ya se está poniendo flaca Chimpasecito Ya se está poniendo flaca Es un problema Ya se está poniendo flaca Por buscar lo que ya no tengo Y yo vivo caracoleando Por buscar lo que ya no tengo Y yo vivo caracoleando No te pares que te agarro No te escondas que te encuentro Aunque vayas al infierno Aunque te quedes adentro Que yo te chiquitita me dejó tu amor Que vivo yo encerrado como un caracol Que yo te chiquitita me dejó tu amor Que dicha de soñarte como quiero yo Por buscar lo que ya no tengo Y yo vivo caracoleando Y yo vivo caracoleando Por buscar lo que ya no tengo Y yo vivo caracoleando No te pares que te agarro No te escondas que te encuentro Aunque vayas al infierno Y aunque te quedes adentro Que yo te chiquitita me dejó tu amor Que ansia de besarte como quiero yo Que yo te chiquitita me dejó tu amor Que vivo yo encerrado como un caracol Que yo te chiquitita me dejó tu amor Que gana de abrazarte como quiero yo Que yo te chiquitita me dejó tu amor Que ansia de tenerte como quiero yo Que yo te chiquitita me dejó tu amor Que vivo yo encerrado como un caracol Pulato Pancho, gran jugador Donde pone el ojo, convierte el gol Te contrataron por la suma de un millón Cuando tú juegas llevas toda la visión Desde pequeño fuiste campeón Y cuando grande la sensación Te contrataron por la suma de un millón Cuando tú juegas vuelves loca la visión Vaya Mulato Pancho Mulato Pancho Mulato Pancho, ¿qué te pasó? Que de ti la gente ya se olvidó Te contrataron por la suma de un millón Y de repente te mandaron al montón En un encuentro muy importante Algo muy raro te sucedió Quedaste solo frente al arco de emoción Y de repente se cayó tu pantalón ¡Pam, pam, 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 musato Pancho! ¡Pam, pam, pam, mulato Pancho! ¡Bam, pam, pam, mulato Pancho! ¡Pam, pam, pam, mulato Pancho! ¡Pam, pam, 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 pam! Tengo una exhibición Tengo tambora Tengo maracas Tengo timbales Tengo bongos Y con estos ingredientes yo entretengo bien la gente Soy un mago verdadero sumamente original A ella, sumamente original Todos los trucos que tengo son de mi exclusividad A ella, que son de mi exclusividad ¿Quieren guaracha? No se lo doy ¿Quieren un porro? No se lo doy ¿Quieren merengue? No se lo doy ¿Quieren danzón? Y si me piden pachanga yo se la saco de la manga Quieren guaracha, quieren un porro, quieren merengue, quieren danzón Y si me piden pachanga, yo se la saco de la manga Te llamas Juana, te llamas Rosa, mentirosita como es la cosa Te llamas Lola, te llamas Marta, ya no te creo, ni me hace falta Mas no viniste, porque tan mala, mentirosita Yo te venero, tú ni me miras, no soy tan fiero, mentirosita Me vuelves loco, me importa poco, me desesperas, mentirosita Oye amor, te cha cha cha, corazón goza el cha 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 Esto tan solo yo te pido, amor, amor, bailar contigo Esto tan solo yo te pido, mentirosita, bailar contigo Te llamas Juana, te llamas Rosa, mentirosita como es la cosa Te llamas Lola, te llamas Marta, ya no te creo, ni me hace falta Te di una cita, mas no viniste, porque tan mala, mentirosita Yo te venero, tú ni me miras, no soy tan fiero, mentirosita Te vuelves loco, me importa poco, me desesperas, mentirosita Ay, oye amor, te cha cha cha, corazón goza el cha 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 Esto tan solo yo te pido, amor, amor, bailar contigo Esto tan solo yo te pido, mentirosita, bailar contigo Mentirosita, bailar contigo Mentirosita, bailar contigo Mentirosita, bailar contigo Valga que hable que si no, valga que hable que si no Me agarre el gallo de Rufina Esto lo dijo un lorito, porque un gallo equivocado Lo confundió con gallina Lo corrió por el gallinero Y mi lorito cansado En el suelo se tiró, ay Dios Y cuando el gallo llegó Quiso enseguida jugar Como un tiró, el lorito Como un tiró, el lorito Del suelo se levantó Y al gallo le dijo así No señor, ¿de dónde va? ¡Claro! Cuidadito señor gallo, cuidadito Cuidadito señor gallo, cuidadito Cuidadito señor gallo, cuidadito Cuidadito señor gallo, cuidadito Aquí donde usted me ve Yo sé tener mi lorita Aquí donde usted me ve Yo sé tener mi lorita Búsquese su gallinita Que es la que le toca a usted Sí señor, ¿dónde va? ¡Eh! Cuidadito señor gallo, cuidadito Cuidadito señor gallo, cuidadito Cuidadito señor gallo, cuidadito Cuidadito señor gallo, cuidadito Cuando mi lorito vio Que la cosa era de vera Cuando mi lorito vio Que la cosa era de vera Al gallo le dijo espera Y en el suelo se tiró No señor, ¿dónde va? ¡¿Dónde va? Cuidadito señor gallo, cuidadito Cuidadito señor gallo, cuidadito Cuidadito señor gallo, cuidadito Cuidadito señor gallo, cuidadito Yo vine de Portugal Por mi gracia me compraron Yo vine de Portugal Por mi gracia me compraron Mi lorito real Dame la patita para Portugal Currutá, currutá La fuerte está Y esa gracia señor gallo No me acaban de gustar No señor Dame la patita lorito La patita, la patita no El beso es inocente Si es uno nada más El beso es inocente Si es uno nada más Pero si viene en serie Ojo papá Pero si viene en serie Ojo papá Y es que no es el primero Que jugando al amor Sin querer meter el dedo En el ventilador Pero no es el primero Que jugando al amor Sin querer meter el dedo En el ventilador Si es que te enamoraste Por foto nada más Si es que te enamoraste Por foto nada más Antes de declararte Antes de declararte Ojo papá Antes de declararte Ojo papá Y es que no es el primero Que jugando al amor Sin querer meter el dedo En el ventilador Pero no es el primero Que jugando al amor Sin querer meter el dedo En el ventilador El brazo a la cintura Es lindo caminar El brazo a la cintura Es lindo caminar Más de noche y con luna Ojo papá Más de noche y con luna Ojo papá Uno es el primero Que jugando al amor Sin querer meter el dedo En el ventilador Pero no es el primero Que jugando al amor Sin querer meter el dedo En el ventilador Si te tomas la mano Se la puedes dejar Si te tomas la mano Se la puedes dejar Pero si tomas el brazo Ojo papá Pero si tomas el brazo Ojo papá Y es el primero Que jugando al amor Sin querer meter el dedo En el ventilador Pero no es el primero Que jugando al amor Sin querer meter el dedo En el ventilador ¡Taxi! ¡Taxi! Cuando salgo hoy de mi casa Para ir a trabajar Me encuentro con un problema Y porque no puedo viajar No puedo viajar compadre No sé lo que pasará Cuando quiero ir en un taxi Así me contestarán ¡Taxi! 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 Cuando salgo de mi casa Para ir a trabajar Me encuentro con un problema Me encuentro con un problema Y porque no No puedo viajar No puedo viajar compadre Yo no sé lo que pasará Cuando quiero ir en un taxi Así me contestarán ¡Taxi! 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 Oiga, taxi, usted Yo no voy pa' allá Ay, pero mira Esta Belgrano Cosa buena Yo no voy pa' allá Entonces vamos Pa' la boca Nero santo Yo no voy pa' allá Un empujoncito Hasta Palermo Y a tu vez Yo no voy pa' allá Arriba, gallego Azúcar Por favor A rozar Oiga, taxi, usted Yo no voy pa' allá Por lo que más tú quieras, nero Que lleno tarde al trabajo, chico Yo no voy pa' allá Bifecito de chorizo, caballero ¿Qué es esto? Yo no voy pa' allá Qué buena suerte, nero, por la mañana, Dios mío Yo no voy pa' allá La televisión no espera, mulato Yo no voy pa' allá ¡Para la cosa buena, rienda, que se va! Yo no voy pa' allá ¡Auxilio, mamacita! ¿Qué es esto? Ando caminando por las calles Ya usted ve Cada cual Con su careta Sigo caminando por las calles Ya usted ve Cada cual Con su careta No termina nunca El carnaval Ya usted lo ve Cada cual Con su antifaz Y yo sigo viendo Sigo viendo Ya usted ve Que al final Todo es igual Por eso yo canto Por eso yo canto Por eso yo río Por eso yo sufro Por eso es que lloro Si canto Si canto Todo es igual Por eso yo canto Por eso yo río Por eso yo sufro Por eso es que lloro Si canto me embriago Si río también Si sufro, si lloro Preguntan por quién Y no termina nunca el carnaval Ya usted lo cree, cada cual Con su antifaz Y yo sigo viendo, sigo viendo Ya usted ve que al final Todo es igual Y que al final Todo es igual Y que al final Todo es igual Y que al final Un cuento que es sensación Todos quieren que lo cuente ¡Que lo cuente! Había un loro que era verde Bien reverde Que comía su lechuga También verde Dormitaba en una jaula Como estaba chocho Con su loro Con su loro color verde ¡Vamos! ¡Vamos a! Con su cuento verde Con su cuento verde No, 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 no Todo el mundo se pensaba Que mi cuento era más verde ¡Vaya! Mira Rosita no te pongas tan nerviosa No tengas miedo al señor oficial No tengas miedo al señor oficial Ay por favor no complique más la cosa Vámonos todos pa' la seccional ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos Que vámonos pa' la seccional Vámonos, vámonos, vámonos Que vámonos pa' la seccional Ay mira Rosita yo comprendo tu vergüenza Yo soy tu novio Nos vamos a casar Pero mi amor tú tienes limpia la conciencia No tengas miedo a ninguna autoridad ¡Vámonos, vámonos, vámonos Que vámonos pa' la seccional Vámonos, vámonos, vámonos Que vámonos pa' la seccional Señor comisario Si la libertad me quita Yo le pido por favor Que la deje ir a Rosita Señor comisario Se lo puedo garantir Que si el amor es un delito Y yo en la cárcel me quiero morir ¡Vámonos, vámonos, vámonos Que vámonos pa' la seccional Vámonos, vámonos, vámonos Que vámonos pa' la seccional Vámonos, vámonos, vámonos Que vámonos pa' la seccional Vámonos, vámonos, vámonos Que vámonos pa' la seccional Ay, no, 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 Pepe, policía, no, por Dios, mira, que me voy a desmayar, chico Rosita, Rosita, como un flan con crema, Rosita Señor comisario, si la libertad me quita Yo le pido por favor, que la deje ir a Rosita Señor comisario, se lo puedo garantir Que si el amor es un delito, y yo en la cárcel me quiero morir Vámonos, vámonos, vámonos Ay, que vámonos para seccionar cosas buenas Vámonos, vámonos, vámonos No, 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 el guate que ya va a comenzar a tu nover Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Mi documento le voy a mostrar